Pasamos ahora a otros temas. Desde el fin de semana se ven largas filas en las afueras de los cuarteles. Son estudiantes que buscan hacer el servicio premilitar este año. Estudiantes de cuarto y quinto de secundaria llegaron hasta las diferentes unidades policiales para buscar un cupo y realizar el servicio premilitar. ¿Qué hora están acá? Hace un buen tiempito, nomás no recuerdo la hora. Para no perder mucho tiempo en el cuartel tampoco, para entrar de una vez a la universidad. Desde el sábado haciendo fila, la tarde. ¿Han dicho que van a poder inscribirse? Todavía falta los exámenes físicos, ahí recién van a tener seguro el campo. ¿Desde el sábado? ¿Desde las 11? Desde las 11 de la mañana estamos acá, desde el sábado de la mañana. Tengo un promedio de 71. El promedio de 79 total, todavía no sé recién, me lo dieron el folder. Algunos padres están disconformes porque este año uno de los requisitos es tener un promedio elevado. Yo lo veo mal, ¿no? Porque la mayoría de los estudiantes en esta etapa no tienen esas notas. O sea, por lo menos un 60 o 65, ¿no? No, un promedio máximo de 65 hasta 70, ¿no? Porque vemos que muchos no tienen nota.